Esta programación que hoy presentamos, esta edición limitada y singular del carnaval de verano, tiene sus propias limitaciones y su singularidad en las decisiones que continuamente durante meses llevamos trabajando. Sobre todo porque es muy difícil entender que cuando se le da autorización a encontrarse nadie se acuerda de que los grupos del carnaval, los grupos coreográficos, las murgas, las comparsas también tienen que ensayar y no son grupos de 10 ni de 20, sino que son grupos muy numerosos. Y muchas veces nos encargamos de adaptar normativas para el fútbol, Dios madre, y nos olvidamos de otros muchos colectivos como pueden ser los grupos de nuestro carnaval que no encuentran las fórmulas para poder desarrollar, como digo, su trabajo. Pues en Puerto de la Cruz lo vamos a encontrar. Una vez más Puerto de la Cruz se encuentra en el epicentro con la valentía suficiente para, pese a las circunstancias, poder adaptarnos y no coger el camino fácil, que sería renunciar y no hacer nada. Quizás hay otros pueblos que se lo puedan permitir, pero no se lo puede permitir Puerto de la Cruz. Por eso la edición que hoy presentamos de una seña de identidad nueva, pero con mucha fuerza, como es el carnaval de verano que nos permitió también muchos titulares en la última feria de promoción turística como fue Fitur en Madrid o en el propio intercambio con Alemania y con Düsseldorf, la oportunidad que nos permite decir que aquí tenemos dos veces carnaval al año y que nuestra intención es que el carnaval se convierta en un reclamo no solamente cuando toca celebrarse, sino siempre. Siempre porque al propio carnaval también le tenemos que deber mucho. ¿En qué consistirán los actos? Bueno, una pequeña representación, una muestra del carnaval. En este caso creemos que una cosa muy llamativa para el sector turístico es el sonido de nuestras batucadas acompañado de los grupos de baile de los grupos del carnaval y se está preparando una pequeña actuación para que pueda, como las actuaciones que tienen habitualmente de ordinario los hoteles, pues en este caso que sea una pequeña muestra del carnaval. Y las sorpresas para el lago, como ya hicimos con otra edición hace muy poco, por ejemplo el Octoberfest, que alguna de esas actuaciones también se contempla hacerla y de esa forma agradecer también a los miles de turistas que han llenado el aforo completo en nuestro lago Martínez en los últimos dos meses, que hemos completado el aforo durante todos los fines de semana. A nadie se le escapa la importancia del carnaval internacional del Puerto de la Cruz, tanto el de invierno como ahora el de verano. Así lo llevamos a Fitur, promocionando el destino del Puerto de la Cruz con el evento del carnaval, entre otros. Y este gobierno ha decidido, pese a las circunstancias tan complicadas sanitarias, continuar dando una imagen al exterior de destinos sanitariamente seguros. Y lo estamos haciendo celebrando este tipo de actos, reinventándonos y redescubriéndonos, reconduciéndolos a una serie de actividades que faciliten continuar siendo un destino localizado y localizable en el mapa, que es muy importante de cara a la temporada de invierno que se avecina, si todo vuelve a ser favorable. Por lo tanto, lo que hemos hecho este año con el carnaval, y que no se había hecho con anterioridad, con todo el esfuerzo del área de fiestas en conjunción con el área de turismo, es hacer una recopilación, un compendio de todo el material de promoción que se ha hecho en Düsseldorf, de todo lo que se desarrolla en Düsseldorf de carácter promocional del Puerto de la Cruz, pero ya no solamente del Puerto de la Cruz, sino también de todo Tenerife, para que tanto los portuenses, que muchas veces no conocen lo que ocurre en Düsseldorf, o no saben la trascendencia y la importancia tan grande de la promoción en Alemania, entonces hemos hecho, reinventándonos, como no puede ser de otra manera, para redescubrirnos, un documental, como ya apuntaba el alcalde, que va a ser presentado después del foro, que se denomina Puerto de la Cruz, un carnaval internacional. Hemos aprovechado la tesitura para hacer esta recopilación de la información y que tanto fuera como dentro, que muchas veces ya les digo que no se conoce, se sepa cuál es la importancia del evento del carnaval como pioneros del carnaval también internacional en el Puerto de la Cruz, en toda la isla. Este año, una de las grandes apuestas de este foro turístico, foro del carnaval, tendencias del carnaval, que vamos a realizar en la segunda edición y que el año pasado tuvo buena acogida porque este foro hace cimientos en el proyecto de lo que significa el carnaval de verano de Tenerife, porque no es el carnaval de verano de Puerto de la Cruz, es el carnaval de verano de Tenerife, en el cual nosotros tendemos la mano a todos los municipios que tienen carnaval de la isla para que vengan y se aprovechen de todas las virtudes que tienen las ciudades de las que se exportó el carnaval canario al mundo, porque fue en Puerto de la Cruz, el carnaval que nació prácticamente a la par que el de Santa Cruz fue en el puerto donde se desarrolló y desde donde se exportó al mundo. Pues bien, mañana viernes por la mañana a las once y media en la isla del lago va a tener lugar un hecho histórico y es la primera reunión de todos los concejales de fiesta de los municipios que tienen carnaval de toda la isla de Tenerife. 14 concejales y concejalas que nos vamos a sentar en un coloquio rodeado de personalidades del sector para poner sobre la mesa todas las preocupaciones que tenemos, preocupaciones que nos unen, porque todo lo que tiene que ver con el sector cultural, artístico y técnico nos une a todos porque todos estamos preocupados y porque cuando hablamos de carnaval hablamos de dinamización económica de la isla y del sector y obviamente nosotros siendo abanderados de la cultura no podíamos dejar pasar esa oportunidad para que fuese aquí en el puerto de la Cruz donde se hablase de esos temas que tanto nos importan a todos.